Amigos de la pintura, ¿cómo se encuentran? Compañeros, este día ha estado muy húmedo aquí en este estado, no ha parado de llover y se supone que ya en este tiempo como que se compone un poquito el clima, se pone más calientito pero hasta el momento no. Tenemos exteriores, hoy vine a ver a otro, ahorita les voy a mostrar pero se nos van a juntar mucho los exteriores en verano. Necesitamos mucho sol, que la casa esté bien seca para que la pintura dure más tiempo. Pero algo está pasando con el clima. Ya había, sí pasa antes que hay unos años más mojados, más húmedos que otros y este año está siendo muy húmedo. Ahorita les voy a mostrar, ya tenemos tres casas, tenemos fechas, también tenemos fens o cercas de madera y ahorita les muestro esta casa ya que llegue la persona que voy a ver y está muy bonita. A ver cuánto van a cobrar ustedes, pero bueno, ahorita vemos. Y aquí tenemos la casa compañeros que tenemos que dar un estimado y la verdad que no creí que estuviera tan grande y ahora sí que estoy perdido, ya no sé cuánto cobrar. Van a ser dos colores, bueno tres. El soffit y el gutter va a ser blanco, va a ser trim color. Bueno, no sé si va a ser blanco, va a ser trim. Abajo de eso, de ahí a allá, va a ser un color. Y de belly band, esa que está ahí como madera, para abajo, hasta acá va a ser otro color. Sí, todo esto de aquí va a ser igual, pero tiene muchos detalles. Entonces, no sé, creo que nos vamos a tardar como una semana toda esta parte de aquí y es en Seattle, justamente en Seattle. Entonces, como que eso aporta un poquito más. Ahí está, miren. Todo esto es fácil porque es nuevo, pero ahí como que tiene detallitos. Todo esto, miren, va a ser trim, va a ser diferente color de todo lo demás. Todo esto va a ser un solo color también. Y quiere de la mejor calidad de pintura. Dice que la mejor calidad de pintura, pero en realidad, cuando se dan cuenta cuánto es el costo de la pintura más alta, todos se replantean su idea de usar pintura cara para su casa y terminan usando la mediana. Miren, esta parte de aquí está muy sencilla. Pero allá arriba también está como un balcón allá, que también lo tenemos que tomar en cuenta. Pero sí está grande la casa. Voy a platicar con mi hermano cuánto estaríamos cobrando por esta casa y ya lo vamos a decidir. Y vamos a dar un buen precio porque, como les digo, está en Seattle. Aquí sí tenemos que ponerle un poquito más. Un poquito más de dinero para que todo salga bien. Y si no nos lo aceptan, pues todos modos está bien también. Somos los primeros que hacemos esto, según que nos tuvieron como un poco de prioridad, porque ya hemos trabajado con un amigo de él. Entonces, dice que por eso va a esperar cuánto dinero cobramos. Y ya después va a buscar más estimados. Miren, esta es la parte de enfrente. No está tan difícil, de hecho, pero lo que pasa es que está grande la casa. Miren, va a haber dos colores. Arriba uno, aquí a otro y otro acá. La tenemos que lavar y también tenemos que preparar toda esta parte de aquí, miren. Tenemos que preparar un poco, solo esta parte. Nos pidieron preparar solo esta parte porque lo demás ya está preparado. Los del siding, según que estuvieron arreglando todo eso. Y, pues, la verdad que no sé cuánto cobrar por esta casa. Pero, ahí está, compañeros. Miren, está bonita la casa, me interesa, pero no para el agua. Ahí está. Ahorita les digo, después les digo cuánto cobramos. Amigos, compañeros de la pintura, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Les mando un cordial saludo a su amigo Enrique Anil Herrera. Compañeros, espero que estén bien. Hoy, en este día, espero que tengan muchas ganas de trabajar. Espero que tengan salud también. Espero que tengan tranquilidad con toda su familia. Y les quería comentar, después de haber visto ese video que vimos ahorita mismo, que no nos aceptaron el estimado. Pero ahorita les voy a decir cuánto les cobré y por qué les cobré esa cantidad. Pero empezamos, compañeros. Miren, para empezar, ya vieron que el clima ahorita está bien complicado aquí donde estamos. Nunca había habido un año tan mojado como este. Mucha lluvia todo el tiempo. Ahorita está lloviendo, de hecho. Y pues ya tenemos varias casas como para el verano, el 6 de junio, en agosto, en julio. Entonces, todas esas casas, todos esos días ya están apartados. Y, en realidad, esta casa no sabría yo cuándo hacerla. Y este señor la quiere lo más rápido posible. Pero, en realidad, es una casa grande que necesita tiempo y calma. Y, para empezar, quería varios colores en la misma casa. Lo cual eso ya lo pone complicado todo, ¿verdad? Porque quiere un color en la parte del soffit. Ya ves, en la cornisa, en la parte de abajo quiere un color. Y luego, de ahí para abajo, quiere otro color. Y luego, la belly band, o este pedazo de madera, quiere otro color. Y para abajo, quiere otro color. Y hasta la parte de abajo, quiere otro color. Y eso está fácil de hacer, pero lo que él quiere es que hagamos una pasada con brocha y otra pasada que sea con esprayadora. Lo que él quiere es que dice que se adhiera bien la pintura al siding. Y, pues, eso es demasiado trabajo. Entonces, hay que cobrar por eso porque no se va a hacer de gratis. Y, además, quiere la mejor pintura y quiere un estimado con pintura y todo. No solo quiere label, no solo quiere trabajo. Y, aparte de eso, está la mera ciudad de Seattle. Entonces, junto todos los factores que él me pone, y yo cobré $17,000. $17,000 se me hace un precio bueno, pero les quiero adelantar ahorita que no nos los aceptaron. Que se les hizo mucho dinero, que hay otros tres estimados y que soy el más alto. Pero está bien. Yo lo hice con la intención de que, pues, quería un buen trabajo, quería buena pintura. Yo no quería arriesgar nada. No quería cobrar ni $15,000 dólares porque si al... Oh, y las puertas. No les mencioné las puertas. Hay cuatro puertas en la casa y las cuatro puertas las quiere de diferentes colores. Entonces, eso ya es aparte también. Entonces, hay que agregarle también otros dineritos para poder pintar las puertas. Y se ve que el señor es complicado. Quiero decir que me empezó a decir que cómo lo hacía, qué procedimiento seguía. Y por lo regular, los que te empiezan a tratar de decir cómo hacer el trabajo son los que se ponen muy difíciles. Entonces, ya vas tratando de entender a los clientes y por eso cobré $17,000 dólares. Se me hace que es el precio justo para mi punto de vista porque en pintura se va a ir mucha. Va a llevar dos capas de pintura, diferentes colores. Vas a esperar mucho tiempo. Al final les digo, no nos aceptaron el estimado. Pero está bien, no me aguito. Tenemos más casa ya. Y esta casa era nada más. Así es esto. Nada más con que participar. A veces yo me siento contento si me toman en cuenta. Y yo voy a dar mis números. Y si no les gusta, pues a seguir como trabajando. En ocasiones, por ejemplo, cuando veo una casa que está fácil. Y el dueño me dice que lo que estoy cobrando es mucho. Pues se negocia un poco. Pero en estas casas que son muy complicadas, no negociamos para nada. Ese es nuestro precio y se acabó. Y así es compañeros. Todos los que trabajamos en pintura sabemos de esto. Y ojalá, espero que ustedes encuentren buenos trabajos. Que les paguen lo que deben de pagarles. Y no se agüiten si no les dan el trabajo. En este caso, no nos lo dieron a nosotros. Pero seguimos trabajando. Seguimos buscando más personas. Y seguimos con lo nuestro. No nos desconcentramos. Y tenemos la mirada puesta en lo que queremos. Que es trabajar, conseguir buenos clientes. Y eso. Encontrar buenas ganancias para no trabajar tanto. Pero bueno compañeros, les mando un cordial saludo. Espero que estén bien. Gracias por el apoyo. Cualquier duda, estamos en los comentarios. Por favor, coméntenme si 17 mil dólares es mucho o es poco para ustedes. Yo tomé todo en cuenta. El entorno, las pinturas, la casa que es difícil. Y el señor que se miraba un poquito complicado. Pero bueno compañeros, seguimos avanzando. Bye.